El tribunal brasileño de segunda instancia rechazó hoy la petición del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para que se declarara inocente a su fallecida esposa Marisa Leticia En uno de los procesos por corrupción en que ella figuraba como imputada a su lado Continúe con nosotros y espere nuestro próximo avance informativo Aquí TV presentó un boletín informativo